Bueno, queríamos haber terminado este festival, como dice Paco Lina, aunque de festival tiene poco. Este recital, no sé, que queríamos compartir con vosotros, con una canción conocida por todos vosotros, Noche de Paz. Hemos hablado mucho de paz en este recital. Y creo que ya es hora de que dejemos de hablar. Que parece que las palabras de tanto usarlas se pierden el contenido, ¿no? Vamos a darle contenido a nuestras vidas, a esa canción que no sabemos desde hace tantos años, que la han cantado nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Vamos a darle contenido a esa canción, por favor. Por lo menos aunque sea nuestra familia, o al menos en nuestro edificio, ¿no?, donde vivimos. A veces se nos nota que Jesús está en nosotros, por lo menos el halo de su mensaje, ¿no? El amor de Jesús empieza por ser una persona pacífica. Y los que estamos aquí arriba reconocemos aquí delante, ¿no?, que somos muy poco pacíficos. Tenemos muchos genios. Pero aún así salimos aquí y tenemos el descaro de hablaros de paz, ¿no?, y de deciros que a ver si lo vivís, ¿no? Esto que os estamos diciendo, sobre todo va dirigido a nosotros, ¿no? Cada vez nos da más vergüenza subir aquí arriba, porque nos sentimos incoherentes al máximo, ¿no? Y nosotros siempre estamos de escaparato, ¿no? Así que no os fijéis en nosotros, sino en aquello que nos dice Dios que os digamos. Y aquello que ha dicho siempre la tradición, ¿no?, que en Navidad la gente se vuelve más alegre, más desprendida, más generosa. Hay algunos que se vuelven nostálgicos, pero que esa nostalgia no nos haga reprimirnos esos sentimientos buenos que la Navidad nos trae, ¿no? El mundo necesita la paz. Necesita algo que nos revuelva ese acomodamiento que tenemos. Necesita que no nos sintamos felices por estar en casa con todo muy bien preparado, con todos los preparativos. Este mundo necesita que por lo menos una noche abramos nuestra puerta a alguien de verdad necesitado. Y que con eso empecemos a compartir aquello que Dios nos ha dado, que no nos lo ha dado a nosotros solos, sino para que lo vayamos repartiendo por ahí. Y no repartiendo como alguien que da una limosna, sino a alguien que comparte, que no es dueño de eso, simplemente lo administran. De verdad que este recital nos haga a todos personas un poquito más pacíficas y más sensibles al mundo. Y que nos pongamos en manos de Dios para alcanzar esto, porque solo nos vamos a poder. Que tengáis muy feliz Navidad y que la paz de verdad entre en vuestros corazones. Podemos cantarla todos juntos, ¿no? Lo que pasa es que no nos acordábamos de todo y hemos puesto aquí alguna de lo que nos acordábamos. Noche de paz, noche de Dios. Al ponta va el pastor y entre pajas se encuentra el Señor. Duerme, niño Jesús, duerme, niño Jesús. Hay que soñar con el amor, hecho niño siendo Dios. Y la tierra de paz cambiará y los gozos por fin llegarán. Viva la tierra en paz. Viva la tierra en paz. Viva la tierra en paz. Al portal va el pastor y entre pajas se encuentra el Señor. Duerme, niño Jesús. Es el verbo que carne tomó. Duerme, niño Jesús. Duerme, niño Jesús. Duerme, niño Jesús. Duerme, niño Jesús. Este es el verbo que carne tomó,ike Jacob. Gracias.